Con leche, mantequilla, huevos, el que quiera, pues azúcar y un poco de sal y pues unos sabores, como puede ser cualquier tipo de licor, le va a bárbaro, ¿no? ¿Cómo se hace la masa? Bueno, pues la masa, tengo que decir las cantidades, los ingredientes totales, ¿no? Bueno, pues mira, puede llevar un litro de leche, puede ser, como hacían nuestras abuelas, mitad caldo del cocido, que le viene bárbaro, aunque en pastelería pues es un poco complicado, ¿no? Hacernos pues un caldo, pues un lacón, ¿no? Pero bueno, en su casa particular, cualquier ama de casa lo puede hacer perfecto, ¿no? Se puede hacer mitad por mitad y pues bueno, mira, con media docena de huevos, un poco de anís, un poco de canela, el que quiera azúcar, pues de 50 a 100 gramos, le va bien. Y una pizca de sal y un poco de mantequilla fundida o cualquier materia grasa, vamos, le va bien, ¿eh? Esas son las cantidades. Esas son las cantidades. Bueno, eso, mira, un ama de casa, mira, un ama de casa con el mini piner le va estupendo. Ah, y por supuesto, lleva medio kilo de harina para esta cantidad, ¿eh? Que se me había olvidado decirlo. Y bueno, eso lo pasa todo junto por el mini piner y le queda perfecto. Y luego la sartén, ya haciendo caso miso de las antiguas sarténes de hierro, con una clásica normal de todos los días, la unta un poquitín, pues con tocino o una pincelada de aceite. Poco. Bueno, solo untada, que no lleve siquiera, simplemente untada para que no se pegue, incluso después de la primera vez, le sirve para media docena de cilloos tranquilamente. ¿Emediatamente? Puede hacer inmediatamente. De todas formas, se puede dejar horas, se puede hacer la de mañana para usar a la tarde o incluso al día siguiente puesta en la nevera, sin ningún problema. O sea, que se puede hacer masa para muchas pilloas e irla utilizando. Sí, 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 irla utilizando, hombre, dentro de una lógica, ¿no? La vas a tener toda la semana, ¿no? Pero sí, 24 horas, perfectamente en nevera, le aguanta y algo más también, ¿eh? Las cantidades que nos has comentado, ¿para cuántas pilloas pueden dar? Oye, mira, ¿qué quieres que te diga? Nosotros, como la verdad que calculamos en grandes cantidades, ahora mismo, pues sería un poco impropio decirte una cantidad exacta, porque también depende un poco la sartén, ¿no? Pero yo creo que tranquilamente 30, 40 te dan y de sobra, depende la cantidad, ya te digo. Para entendernos, quiere decir que las masas, como es muy poquito, que dan para mucho, ¿no? Sí, 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 dan para mucho y luego depende también del gusto personal de cada uno, porque hay casas particulares que les interesa, pues una fijoa más gruesa y otra, pues mucho más fina y, bueno, eso va un poco en gusto personal de cada uno. Lógicamente, cuando van más gruesas, pues claro, te cunde menos, lógico. Para lo salado, ¿entiendes? Porque eso tiene un montón de alternativas, ¿no? Tanto ensalado como en dulce. Entonces, aunque la receta sigue siendo la misma, cambiándole, pues los sabores, no se le da, pues ensalado, pues no se le da, pues un anís o cualquier tipo de naranja o cualquier cosa de estas, anulamos el azúcar y, pues le iría muy bien, pues una nuez moscada, un poco de pimienta blanca y eso, eso para las señoras que lo quieran, pues alternar en términos salados durante todo el año. Para comer durante todo el año. Sí, o cualquier tipo de especie que no tiene por qué ser precisamente ese, ¿no?